Con la amable presencia de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros y autoridades federales, se concretó la donación que hizo el licenciado Julio Hernández Gómez del rancho Tequixtla, en la zona arqueológica Zultepec de Coapila, Tlaxcala. Decía el licenciado Adolfo López Mateos que los hombres pasan, pero las obras permanecen. En un mar de información, por lo demás triste, y en un mar de información que nos habla del narcotráfico, nos habla de decadencia social, que nos habla de tristes noticias y cada vez más bajo el nivel de los actores políticos, el gesto del licenciado Julio Hernández nos hace recordar lo más agradable de nuestro devenir y se equipara al de Favela cuando donara la casa del risco en San Ángel. Solo los hombres destacados y de sensibilidad social tienen esa clase de gestos que ahora son patrimonio no solo de Tlaxcaltecas, sino de todos los mexicanos. Decía Bonaparte que el hombre debe marcar su huella en los arenales infinitos del tiempo. Tulio Hernández, el gobernante cercano a su pueblo y el gobernador.